1, 2, 3 y... Lindo por tenerte hoy a mi lado Por lo bueno, por lo malo Por no saber disparar Por la magia que hay detrás De una sonrisa rebelde Que no sea cobarda A contracorriente Lindo por errores del pasado Por la vida que elegimos Los amigos que nos esperan Al otro lado de la frontera En el cielo o el infierno En la tierra prometida O en la ciudad prohibida Dice a los más viejos del bar Que el tiempo no sabe esperar Por eso todo llega en algún momento Por eso todo llega y se va La vida nos lleva por caminos raros Por la esquina más salvaje de los mapas Lindo por el que no tiene patria Por el necio y busca vida Por la mirada inocente Del que no conoce el miedo Por el fin de la mala suerte El inicio de una aventura Que no pasa factura Lindo por el que regresa a casa Después de un largo viaje Por el que persigue un sueño Y se deja la voz cantando Por el fin de la tristeza El regreso de la sonrisa La que el pueblo necesita Dicen los más viejos del bar Que el tiempo no sabe esperar Por eso todo llega en algún momento Por eso todo llega y se va Dicen los más viejos del bar Que el tiempo no sabe esperar Por eso todo llega en algún momento Por eso todo llega y se va